Hola, soy Roberto Sanfélix, jugador dama de Sonbis Body Tour y estudiante de cuarto de fisioterapia y hoy estaré en varios ejercicios para la mejora de la propriocepción común. Con este ejercicio vamos a combinar tanto elementos proprioceptivos como cognitivos. Acostados en un banco y con nuestro hombro posicionado a 90 grados, cerramos los ojos y desde esta posición soltamos y agarramos la pelota intentando que no toque el suelo. En el siguiente vídeo nos colocamos en la misma posición pero esta vez dejaremos que la pelota caiga de forma controlada con el objetivo de poder cogerla una vez que haya botado. Ambos ejercicios son efectivos tanto para prevenir lesiones como para un programa de rehabilitación, ya que estimulas el complejo del hombro de una forma a la que no está acostumbrada. En este ejercicio trabajamos en profundidad la musculatura estabilizadora del hombro. Llevamos la goma a la altura de nuestros ojos, juntando escápulas y manteniendo los brazos en un ángulo de 90 grados. Nos mantenemos 3 o 4 segundos en esta posición y soltamos. Es importante activar la zona abdominal para realizar el ejercicio de forma correcta. Seguimos trabajando la musculatura estabilizadora del hombro. Con una goma anclada al suelo realizamos una flexión máxima de hombro, manteniendo esta posición 5 segundos. Perdiendo tensión en la goma y bajando muy lentamente, colocamos el brazo en una posición paralela al suelo, donde aún debe haber tensión. Mantenemos así otros 5 segundos. Desde aquí volvemos a subir y repetimos este proceso unas 3 veces. Es importante mantener el tronco recto y juntar escápulas durante la ejecución del ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!